Atención, queridos amigos, queridos colegas, si, hola a todos, un saludo cordial, hoy presentamos el siguiente video, aquí está, escucha. Hola, hola, gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo tutorial, en este caso vamos a mostrar un poco la configuración de voz del narrador. Espacio libre, 10 horas. Bueno, ¿y qué es voz del narrador? Pausa, botón. La voz del narrador es algo que contiene voces sintéticas, es un, este, un lector, vamos a decir así, un servidor como Balabolka, si lo relacionamos con Windows o como Texalow, o si venimos para Android, sería como la voz de Sueyra, pero con algunas configuraciones más que la voz de Sueyra. En definitiva, estamos hablando de un lector que tiene voces online, ¿sí? Que uno pone una frase en un casillero de texto que está vacío, y, entonces, ahí, uno busca el botón de Play, primero selecciona la voz que quiere, después busca el botón Play, aprieta y espera un segundo que el texto se cargue. Lo que hace esto es leer el texto en voz alta. Bueno, habiendo explicado esto, Vamos a ir a la aplicación en sí, y vamos a empezar a ver, más o menos, algo sobre la configuración, y vamos a hacer una prueba, para que vean cómo funciona. Voz del narrador, bueno, dice que tengo una notificación, pero es un banner de la Google Play, no, le voy a hacer caso. Vamos a entrar. Voz del narrador. Aquí estamos entrando. Voz del narrador. Ahí estamos. Contraída. Voz del narrador. Classo. Botón. SEMKITS. SEMKITS. Carback. Moribaginferiore. Botón. Carbackinferiore. Gistar. Botón. SEM. Moribaginferiore. Botón. Bueno. Acá hay algunos botones que están, no sé para qué son. No le vamos a prestar atención a esto, pero sí a la configuración que podemos mover para utilizar las voces. Enlace. Crear. Crear. Esto es para si queremos crear audio, o algo en particular, un videíto. Enlace. 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 Timeline. Para compartir con línea de tiempo. Enlace. Enlace. Audio offline. Aquí es donde están los audios fuera de línea, los audios guardados. Tienda de monedas. Tienda de monedas. Acá con algún dinero, uno puede comprar algo. Puede comprar monedas. Y les cuento que esta aplicación a diario te regala una moneda. Después de usar, por usar la aplicación, te regala una moneda. Y también puedes comprar monedas. Puedes pagar una suscripción mensual. Que consta de 3 dólares. Pantalla apagada. Pantalla de bloqueo. 3 dólares y pico. 22 y 3. Más o menos. Pantalla de... Voz del narrador. Voz del narrador. Contraída. Voz del narrador. Quatro. Tart bajo inferior fiscal. Botón. Centro. Modo inferior. Crear. Enlace. Crear. 8 mil. Estamos en línea de tiempo. Vamos a seguir recorriendo a ver. Enlace. Audio offline. Audio offline que ya conté. Tienda de monedas. Acá podemos comprar las monedas. Eliminar los anuncios. Botón. Acá me dice eliminar los anuncios. Lo que no voy a hacer. Porque cuesta... Tanto mensual. Y yo la tengo sin anuncios. Después les voy a dejar. Un link. Donde pueden encontrar la aplicación sin anuncios. Y el link de la Play Store. Los dos links voy a dejar por acá. Acá tenemos. Mirar un video y ganar monedas. Esta imagen no tiene ninguna etiqueta. En la esquina superior derecha. Abrió menos más opciones. Leónor Castillo. Bueno. Esta imagen no tiene ninguna etiqueta. Eso no es un botón. Aquí dice el Leonor Castellano. Que es la voz que yo estoy usando ahora. Botón. Limpiar texto. Limpiar texto. Yptex. Que no sé qué es. Pero bueno. Vamos a concentrarnos en esto. Limpiar texto. Acá podemos borrar. Bueno y acá yo tengo. La casilla de texto. Que en este caso. El lector está leyendo. Hola señores y señores. Una frase que yo pegué. Para poder mostrar la prueba. Bueno. Acá tenemos compartir. Efectos. Esto no sé qué es. Este es el tiempo de la grabación. Configuración. Y vamos a mirar las configuraciones. Configuración. A ver qué tenemos en configuración. Lo primero que encontramos. Servidor. Y al costadito. Un botón de menú. Que nos va a desplegar. Lo vamos a ver. Un menú de 5 elementos. Son 5 servidores. Con las voces que tenemos. Que podemos utilizar. Hemos seleccionado. Charizard. En la lista. 5 elementos. Con los. Mejor dicho. Con los. Servidores. Hemos seleccionado. Charizard. Primer elemento. Charizard. Seleccionado. Artículo 1. Más efectos. Artículo 1. Más efectos. Hemos seleccionado. Charmander. Más efectos. Charmander. Que no sé cómo se le da en inglés. Hemos seleccionado. Skirtle. 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 Otro servidor. Hemos seleccionado. Boku. Más efectos. Más video. Y bueno. Boku. Más efectos. Más videos. Con las monedas que se ganan. En este servidor. Que es en el último. Se pueden hacer videos. Si. Hacer videos. Cuesta una moneda. Que se puede canjear. Para hacer videos. Viene. 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 La imagen. Predeterminada. De la aplicación. Hemos seleccionado. Boku. Más efectos. Más video. Último elemento. Y. Este es el último elemento. Y. Además. De eso. Uno puede elegir. Este. Permite la aplicación. Elegir. Una imagen. Una. Foto. Que uno tenga guardada. Para el video. Se la usa como. Se puede usar como imagen de video. Para no usar. La imagen de la aplicación. Bueno. En este caso. Yo tengo. Seleccionado. Artículo. Atrás. Botón. Fuera de la lista. Más video. No seleccionado. Charmander. Más efectos. No seleccionado. Skip play. Yo tengo. Seleccionado. Artículo. A ver. No seleccionado. Charizard. No seleccionado. Seleccionado. Artículo. Más efectos. Artículo. Más efectos. Tengo seleccionado. Ese servidor. Bueno. No les voy a mostrar todas las voces. Porque se va a hacer. Lárgo. Si le voy a mostrar. Una prueba. Cambiando las voces. No seleccionado. No selecciónado. No seleccionado. Seleccionado. Artículo. No seleccionado. Charmander. Más efectos. No seleccionado. Skip play. No seleccionado. Vokuma. No seleccionado. Vokumacet. No seleccionado. Charizard. Bueno, acá volvimos atrás, vamos a ver las voces. En este caso yo tengo seleccionada a Leonor. Leonor Castellano, vamos a probar una frase y acá después de los servidores tenemos lenguaje y aquí tenemos todos los lenguajes, español, España, Rusia, una lista de lenguajes en los que nos puede hablar la aplicación. Es lo que queramos elegir. Les voy a mostrar algunos lenguajes. Contraída, Spanish, botón de menú emergente. Alerta, hola, me gustaría saber su opinión. Atrás, botón. Bueno, salto un banner de la Play Store, ahora lo sacamos. No seleccionado, Rusia, en la lista, 30 elementos. Rusia. No seleccionado, Romanian. Romanian. No seleccionado, Portugués. Portugués. No seleccionado, Polis. Polaco. No seleccionado, Noruegian. Noruego. No seleccionado, Corean. Coreano. No seleccionado, Japanese. Japonés. No seleccionado, Italian. Italiano. No seleccionado, Indonesian. Indonesia. No seleccionado, Izelandic. Elementos visibles 17 a 30 de 30. Y se le han di 30 lenguajes. No les voy a mostrar todos porque se va a hacer larguito el video. No seleccionado, Thai. No seleccionado, Rutis. Último elemento. No seleccionado, Romanian. No seleccionado, Polis. No seleccionado, Noruegian. No seleccionado, Suedis. No seleccionado, Thai. Bueno. No seleccionado, Suedis. Thai, Suedis o... Sí, ajá. Seleccionado, Espanís. Español que está seleccionado. No seleccionado, Rusián. Seleccionado, Espanís. Bueno, vamos a... Voz del narrador. Para que vaya atrás. Bueno, esa es más o menos la lista de idiomas. Son 30 idiomas. Ustedes pueden elegir entre 30 idiomas. Voz del narrador. Webviel. Seleccionado. Contraída. Botón. Regresar. Contraída. Artículo más. Voz. Encabezado 3. Acá tenemos las voces. Contraída. Leonor Castellán. Botón de menú emergente. Bueno, Leonor Castellano tengo yo. Regresar. Botón. Y voy a regresar para mostrar una prueba con Leonor. Voz del narrador. Adelante. Ahora vamos a buscar el botón de Play. Al lado de configuración, donde podemos abrir para encontrar los servidores y todo esto, tenemos Play. Y vamos a escuchar. Cargando. Hola, señoras y señores. Suscríbanse. Denle manita arriba. Compartan con sus amigos. Like. Botón. Bueno, le vamos a dar un poquito más de volumen. Like. Botón. So, señoras y señores. Suscríbanse. Denle manita arriba. Compartan con sus amigos. Like. Botón. Está la voz de Leonor. A ver, para ver por si no se apreció bien. Compartan. Like. Botón. Hola, señoras y señores. Suscríbanse. Denle manita arriba. Compartan con sus amigos. Like. Botón. Bueno, ahí está la voz de Leonor. Compartan. Botón. Acá tenemos compartir. Y tenemos para compartir en todas las redes sociales. Vamos a dar dos toques. Compartir audio. Móvil convertir a video. Que en este servidor donde yo estoy no se puede. Solamente se puede hacer en uno de los cinco servidores. En el quinto servidor. Ahí se puede convertir el audio a video. Enviar a línea de tiempo. Salvar. Y compartir audio. Salvar. O sea, guardar el audio. Que lo podemos guardar en el dispositivo. Y se nos va a guardar en la carpeta voz del narrador. Hay una carpeta que dice voz del narrador Tem. Que esa no hay que llevarle el apunte. Así que borrarla. Bueno, ese hay que borrarla. Y hay otra carpeta que es voz del narrador. Es así. Se van a guardar todos los archivos. Escriba un texto y presione Enter. Último elemento. Bueno, acá nos dice escribir texto y presionar Enter. Que es lo que tenemos que hacer en el cuadro de edición. Atrás del narrador. WebView. Atrás. Alerta a evaluar la aplicación cara sonriente. Y ojos en forma de... Atrás. Voz del narrador. Bueno, como ven saltan los vanes de la Play Store. Bueno. Le mostré la voz del Leonor. Vamos a cambiar la voz. Para esto. Atrás. Voz del narrador. Contón. WhatsApp. Botón. 115. Vamos a buscar el botón configuración. Contrar. O fin. Eliminar. Botón. Liartes. Zero. Baja. Zero. Ahí estamos. Ahí vamos. Compartir. Movil. Baja. Inferior. Filté. Compartir. Compartir. Botón. Fuera de la lista. Escribete. 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 Compartir. Light. Botón. Bueno. Acá cerramos la ventanita de compartir. Para que no nos quede abierta. Eh. Para compartir hay que darle dos toques. Y para cerrar el menú emergente. Dos toques donde dice botón compartir. Configuración. Botón. Bueno. Vamos a entrar acá. Entramos acá. Buscamos otra voz. Vamos a buscar una voz del mismo servidor. Contraída. Botón de menú. Dos. Encabezado. Tres. Contraída. Leonor Castillán. Botón de menú emergente. Acá. Contraída. Bueno. Elementos visibles. Cuatro a diecisiete de diecisiete. Lo desplegamos. Leonor Castellano tenemos. No seleccionado. Mónica. En la lista. Diecisiete elementos. Tenemos Mónica. No seleccionado. Paulina mexicana. Paulina. No seleccionado. Soledad americana. Soledad. No seleccionado. Violeta. Violeta. No seleccionado. Ximena. Ximena. No seleccionado. Ximena. Último elemento. Ximena es la última buena. No seleccionado. Violeta. No seleccionado. Ximena. No seleccionado. Eduardo. Eduardo. No seleccionado. Esperanza mexicana. Esperanza en México. No seleccionado. Francisca Chilean. Francisca Chile. No seleccionado. Francisco Mexicano No seleccionado Isabel Javier Mexicano Jorge Castilian que no es otro que la voz tradicional de Loquendo Juan Castilian es con el que hacen la voz del meme Me perdonas moviendo toda la tonalidad hacia lo más finito, hacia lo más agudo Seleccionado, Leonor Castilian Leonor Mónica Bueno, vamos a buscar Violeta que es una de las voces que está buenísima por la expresión que tiene No seleccionado Soledad American Violeta Voz del narrador Bueno, seleccionamos Y vamos a buscar el botón de play. Aquí vamos. Play. A ver. Cargamos. Hola señoras y señores. Suscríbanse. Denle manita arriba. Compartan con sus amigos. Esta es la voz de Violeta. Parece casi real, ¿no? Es más o menos una de las pocas voces que son robóticas, que no son robóticas, que podemos encontrar en esta aplicación. Play. Botón. Hola señoras y señores. Suscríbanse. Denle manita arriba. Compartan con sus amigos. Play. Botón. Bueno, acá. Esa es toda la configuración de voz del narrador. Atrás. Botón. Inicio de voz anual. Espero que lo hayan disfrutado. Les dejo aquí el audio tutorial. La aplicación la pueden encontrar en la Play Store. Yo les voy a dejar el link. Y voy a dejar otro link donde está la aplicación. Si no quieren tener los molestos anuncios en la pantalla, este link los va a dirigir al blog de un amigo. Bueno, en ese blog ustedes también les aconsejo que se suscriban porque hay reflexiones, hay aplicaciones de utilidad. Bueno, es un lindo blog para leer, pasar el rato, buscar aplicaciones útiles. Así que bueno, les voy a dejar tanto el link de la Play Store, como el link del blog. Así que bueno, ya lo saben, compartan, acuérdense de darle like. Y bueno, espero que les guste y hasta un próximo audio tutorial. Nos encontramos en la próxima. Saluditos. Chau chau.